una de las primeras cosas que me llamó la atención al ir subiendo al volcán masaya es este conjunto de manjares y te lo puedo enseñar me llamó la atención esto estos jocotitos jocotes en miel verdad estos son mamones en miel son estos son los coyoles en miel los coyoles tantos tiempos sin verlo requesó incurtido nancy te ha encurtido mira qué rico los coyolitos los coyolitos estos son los gofios estos son los lecheburra caramelo de coco caramelo de coco mira la lecheburra todos los que no he visto en mucho tiempo miraban de donde están los churros por ahí tienen las rosquillas también a los churritos están los churritos mira qué rico todos los que uno quiere darse gusto cuando ha estado fuera del país aquí lo encuentra facilísimo fray chávez dice dulcería tradicional sabores muy masaya mira qué delicia lo que tenemos aquí que tenemos las espumillas tenemos los churros los churros y tenemos las rosquillas mira qué delicia mira los caramelos de maní mucha gente yo sé que se les va a hacer agua a la boca al estar viendo este vídeo pero ya saben qué fácil que y aquí tenemos los caramelitos rayados caramelos rayados caramelos de chibola así que ya saben pues cuando vengan aquí al volcán más allá la primera parada que van a hacer es aquí en freddy chávez mira facilísimo porque seguramente ustedes van a querer entrar al museo donde van a ver o le van a dar algunas explicaciones acerca de la de los viajes que uno hace alrededor del cráter allá vemos que también hicieron una zona de artesanías verdad una zona de artesanías eso no estaba eso no estaba yo vine hace como unos seis años no estaba nada eso así me dijo el muchacho de ahorita de la entrada que todo estaba cambiado para bien o sea que habían hecho algunas remodelaciones y que habían puesto algunos negocios para que la gente que viniera aquí el volcán se diera gusto yo estoy segurísimo que toda la gente que venga del extranjero y que esté muchísimo tiempo fuera lo primero que va a hacer es llevarse la roquilla llevarse el pinol llevarse el fresco llevarse todo y todo eso que está aquí ven se van a llevar un montón de bolsas así que ya saben de dónde van a pasar cuando ven al volcán más allá nos vemos en la próxima chao